Autoridades del Ministerio de Gobernación y también del Gobierno Central entregaron un donativo de 25 mil quetzales a los familiares de los policías que resultaron masacrados en Salcaja, Quetzaltenango. Escenas de dolor se observaron en las instalaciones del Ministerio de Gobernación. Familiares de los nueve agentes acribillados en Salcaja, Quetzaltenango, llegaron para recibir una donación de 25 mil quetzales por cada familia a causa de la muerte de sus seres queridos. El dinero es proveniente del consulado de Guatemala en Miami, quien llamó a guatemaltecos residentes en el país del norte a colaborar con dinero para sus compatriotas. Quiero expresar mi más sentido pésame a todos los familiares de los agentes de la policía del cuartel de Salcaja, que trágicamente perdieron su vida. La razón de este viaje es para solidarizarme con nuestros hermanos guatemaltecos, en su dolor y ofrecerles una ayuda económica que nos ha dictado nuestro corazón. La vicepresidenta, quien estuvo presente en la entrega del donativo, dio sus condolencias a los familiares de los agentes asesinados. Realmente, después de vivir este momento que creo que ninguno de nosotros hubiera querido vivir, solo quiero decirle gracias a dos personas. Primero quiero decirle gracias a nuestra cónsula honoraria por el afán de buscar la manera de hacer llegar este dinero a cada una de las vidas y las madres de estos policías que murieron en el servicio. Y gracias también a nuestra cónsul, que hizo los esfuerzos para buscar la manera de que hoy estuvieran presentes estas familias. Yo podría decir muchas cosas, pero creo que por hoy vamos a dejar en nuestro corazón la reflexión de las lágrimas de estas madres y de estas esposas. Pero sobre todo vamos a dejar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón las mentes de estos niños, la inocencia de estos niños que no saben exactamente qué es lo que está sucediendo. Yo me quiero quedar con eso y le pido a Dios que les dé mucha fortaleza a la familia. No están solos, van a estar siempre respaldados por el gobierno de Generalato Pérez Molina y su persona. Muchas gracias.